Muy buenas amigos de FCGamer, que tal están? Soy César y estoy aquí para traerles un nuevo video de este FIFA 16 en el Ultimate Team Y bueno, estamos a punto de disputar un nuevo Food Draft, ahora con monedas, ya no es más gratuito Y bueno, disponemos de 19.000 monedas, el ingreso, la entrada vale 15.000, así que bueno, vamos a participar Si notan que estoy un poquito mal de la voz, es porque estoy un poco engripado, un poquito enfermo Pero bueno, espero estar mejor para próximos videos, así que bueno, vamos a participar FIFA Point no tenemos, tenemos 15.000 monedas, sí, vamos a ingresar ahora sí, seleccionamos sí para continuar Y atención, formación, 4-3-2-1, 3-4-3 parejo, 4-4-1-1, 4-4-2 detener y 3-5-2 Bueno, no nos tocó formación con 3 delanteros, la verdad que una macana Pero bueno, me parece que la mejor va a ser este, creo que sí, este 3-4-3 parejo Me la voy a jugar por el tema de los extremos y el delantero centro O este estaría bien, la verdad que esta alineación estaría bien por el tema de los 4 defensores Para no arriesgar tanto, pero bueno, ¿qué hacemos? 4-3-2-1, 3-4-3 Me la juego con este 4-3-2-1, a pesar de que no haya tanta química Vamos a probar, probamos con esta alineación No, no me la quiero jugar, no me la quiero jugar Este 3-4-3 es un poquito arriesgado, para mi gusto Tres defensores, es complicado Pero bueno, podría tocar algo bueno Vamos, vamos con este 3-4-3 No, no sé qué hacer 3-4-3, acá podríamos poner buenos jugadores Pero, se complica, a ver No, vamos con el 3-4-3 parejo ¿Quieres continuar con esta formación? Sí, vamos Y sale Capitán, ahí tenemos A James, Nasri, Sturridge, Hazard y Nani Bueno, la verdad que, buenos jugadores Estoy entre Hazard y Sturridge A ver Me la voy a jugar por Hazard ¿Me la juego por Hazard? Sí señor Hazard, el primer jugador de esta plantilla es Eden Hazard Vamos ahora con el arquero Seleccionamos El arquero sale Courtois, Buffon, Hart, Handanovic Vamos con Tibait, Courtois, sin dudas Vamos a los defensores centrales ahora Defensor central Keihil, Bartra, Godín Martínez y Mustafi A ver Creo que Keihil es el que más con penetración da Sí señor, lo vamos a poner a Keihil Vamos con el otro defensor central Burdizzo, Dimes, Uy, Canavaro, Taylor Y Durica Vamos a poner por penetración a Taylor Aunque se podría cambiar después Otro central Lo tenemos a Juninho, Browers, Lescott Palois y Marcano Bueno, flojitos los centrales la verdad Vamos con Lescott Seguimos teniendo buena química Y vamos al MD Perdón MD, Lamela, Douglas Costa Mata, Quarema y Carri Si nos guiamos por la química Tendríamos que elegir a Lamela Pero Una de mis debilidades de Douglas Costa Así que vamos con el brasileño A pesar de la química Y ahora buscamos el MC Vamos, MC Buena aventura Dembélé, Lulic, Fernandinho Y Arteta Nos vamos a quedar con Fernandinho Ahí tenemos un poquito de química Por ser brasileño Con Douglas Costa Bien Otro MC ahora Nainggolan, Mamadeva, Ratti, Rakitic Y Pjanic Complicado Vamos con Nainggolan Vamos con Nainggolan Nos la jugamos con Nainggolan Tiene química con Hazard Bien, salió bien Ahora Extremo derecho A ver, que toca Extremo derecho Zaha, Promps Corona Berardi Febuli A ver, Berardi No tiene química Promps tampoco Corona tampoco Zaha tampoco Febuli Y Febuli Tampoco Bueno A ver acá Me parece que me quedo con Me quedo con Con Berardi Si señor Y ahora Extremo izquierdo Perdón que estoy Con un poquito de tos Extremo izquierdo Insigne Ronaldo Neymar Sánchez Y Pedro Bueno Sin duda Vamos a ir con Cristiano Cristiano Ronaldo Y ya vamos a ver Como le encontramos La química Y ahora El delantero centro Bueno Es flojito Lo de los delanteros centros Pavón Meyer Martins Aboubacar Y vas allí A ver Buen ritmo acá Para Aboubacar Buen tiro Bueno Creo que me quedo con Aboubacar Si señor Aboubacar Y vamos a buscar el banco A ver si podemos mejorar La delantera Principalmente Vamos A ver Arquero suplente Helton Silesen Lo vamos a llevar a Begovic Por ser de la Premier Seguimos buscando jugadores Debrich Miranda Zuniga Si debe Ir a Ola A ver Miranda 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 podría ir bien Tiene química Con los Lo ponemos acá Miranda por ejemplo Baja a 6 la química Si lo ponemos acá No No tiene Claro No tiene química Con Courtois Ese es el tema Pero bueno De alguna forma Lo vamos a enganchar por ahí Creo que si lo cambio Me parece Si lo pongo de este lado No Baja Baja la química Del equipo Acá sube a 3 Si lo pongo acá Baja a 3 Bueno Lo dejamos ahí Seguimos completando La plantilla Darmian Montoya Crisito De Marcos Me parece que acá Lo vamos a llevar a Darmian Me parece que es lo más Razonable Vamos con Darmian Seguimos jugando jugadores A ver que toca Mota Disco Carrino Lito Y Crondelli Acá lo vamos a llevar a Creo que Nolito Creo que Nolito No estoy seguro O a Disco Para la química Vamos a probar con Disco A ver Seguimos completando Nuestro equipo Gag P Bueno Nos llevamos a Gag P Seguimos jugando jugadores A ver si sale algún delantero Bien Si señor Neymar Vamos A full con Neymar Lo vamos a poner a Neymar por acá A Cristiano Delantero centro No importa que no tenga tanta química Y bueno Después seguiremos viendo A ver Otro jugador Insuda Insigne Dybala En Giamma y Biglia Que hacemos acá Que hacemos Lo ponemos a Dybala A Dybala o Insigne A Dybala Se me parece que Dybala Podría ser la mejor decisión Lo vamos a llevar a Dybala Y a Dybala lo vamos a poner por Berardi Y ahora cambiamos así Y a Cristiano lo ponemos por Ahí está 80 de química Bueno de a poquito Ahora vamos a seguir completando Me quitarían Balotelli Asli Young y Aurier Acá A ver Por tener otro delantero centro Lo llevaría Balotelli Pero No confío mucho en Balotelli Asli Young puede ir por izquierda A ver No ya tenemos Aurelio tampoco Balero Balotelli no Bueno la verdad que tengo muchas dudas En esta posición Lo llevaríamos a Inquitarian No lo tenemos a Gagpe Bueno me lo jugaba con Balotelli por completar Seguimos buscando Valdez, Cavani, Musa Cazorla Y Pedro Que hacemos acá A Musa A Cavani Lo llevamos a Cavani por las dudas A Edinson O a Musa por Por Hazard No, Musa no No tiene química Bueno lo vamos a llevar a A Cavani Últimos tres jugadores del equipo Bodmer, Depay, Zabaleta Mandanda Lo vamos a llevar a Memphis Depay Para tenerlo en el banco Ahora Sirihua, Erbeloa, Toprak Dinatali, Guarín Vamos a llevar a Freddy Guarín Y último jugador de esta plantilla Bueno Jugador de plata Atención Jugador de plata Lo vamos A ver A llevar a A Medunjanin Que por ser Creo que es Gif Y bueno Vamos a ver ahora El equipo Lo vamos a sacar A Bobakar A Cavani Lo vamos a llevar al banco Por Gakpe Lo vamos a sacar a Taylor La verdad que la defensa No me termina de convencer Pero bueno Es lo que Es lo que tocó Así que el banco Que le da Con Bebovich Depay Darmian Freddy Guarín Isco Cavani Depay Y Berardi Y Berardi Ese sería el banco Está bien Me parece bien Un buen banco A ver si podemos hacer Algún retoque En el equipo Acá inicial Lo tenemos al Scott Con muy poco ritmo La verdad Y bueno La verdad que Preocupante eso Pero bueno No ha tocado Mejor jugador Di Bala De delantero centro Acá lo podríamos poner A Freddy Guarín También No sé si Freddy Tendría más química No No mejora la química Nada Si lo ponemos A Guarín acá Bueno Vamos a mirar un poquito A ver Cómo armamos acá La alineación Con Neymar Con Di Bala Con Cristiano Creo que este Va a ser el equipo Definitivo Cristiano No tiene química Con Hazard Esa es la macana Hacemos así Lo ponemos a Depay Por Di Bala A Cristiano Delantero centro Sube la química Bien Cristiano No tiene química Con absolutamente nadie A no ser que lo pongamos A Isco Acá No Pero Isco No tiene conexión Con Cristiano Ese es el tema Deja de tener Con penetración Si ¿Por qué baja tanto La química? Bueno Complicadito La verdad que complicadito El equipo Parece que vamos a salir así Con Cristiano Con Neymar Con Depay Vamos a confiar en los jugadores La verdad que tenemos poca defensa Pero bueno Vamos a intentarlo Así que bueno Avanzamos al partido Buscamos encuentro Y vamos a ver El resumen De este primer partido Bueno Encontramos Primer rival Que sale con Courtois Con Boateng Con Buentrao Marco Rojo Kai Walker Insigne Pastore Neymar Rakete Depay Cristiano Ronaldo If Un equipo con muy poca química 53 de química Pero una valoración de 84 5 estrellas de este equipo Atención a este partido Rival complicado Se podría venir Y vamos a ver Que pasó en el encuentro Primera jugada La manejaba Cristiano Con Depay Cristiano que se la jugaba Otra vez para el 11 Depay que enganchaba Depay que se metía Depay que le daba Y tapaba bien Courtois Que la jugaba rápido Con la mano La pelota la tenía Cristiano La recuperaba Nengolanda Nengolanda Pero Fernandinho Fernandinho que la jugaba Para Neymar Neymar que se lleva de 1 Con caño incluido Ronaldo que gira con tacón Y Ronaldo que define Pega en el palo Que la pelota le queda Fernandinho Y Fernandinho que convierte El primero Llega el 1 a 0 Para los supercampeones En este Foot Draft Veamos la repe Como Cristiano se la lleva El disparo Que pega en el palo Y Fernandinho Que neutraliza el rebote Para poner el 1 a 0 Atacaba a mi rival Cortaba a Nengolanda Una máquina de recuperar El balones La jugaba Hazard La pelota para Nengolanda Nengolanda que la jugaba Para Cristiano Cristiano que iba a hacer Enganchaba Jugaba para Nengolanda Nengolanda Y el segundo Llegaba al segundo Del medio centro Que estaba haciendo Un gran partido Y nos poníamos 2 a 0 Buena ventaja Para arrancar este partido Habíamos la sesión Interna de Cristiano El remate potente De Nengolanda Y llegaba al 2 a 0 Ataque a mi rival Ahora si Con Insigne Insigne se metía Disparo de zurda Y viene el arquero Para mandarla al corner Primer tiempo Terminaba de esta forma Con 4 tiros a puerta Para nosotros Uno para el rival Habíamos arrancado bien el partido Y teníamos que intentar Asegurarlo en el segundo tiempo Pelota para Cristiano Correr rápido con Cristiano Minuto 3 del primer tiempo Buen giro de Cristiano Y maguide spin Remata Y la tapa bien cortada Tiro libre Atención Pelotazo largo La baja Depay Nengolanda Primera para Depay Se viene el once Se viene el holandés Engancha Se va de uno Engancha Se va de dos Engancha Se va de tres Se va del cuarto Y define contra el palo izquierdo De Courtois Golazo de Memphis Depay Como se va de todos Con una calidad tremenda Y ganamos 3 a 0 este partido Minuto 90 Se termina el partido La preta la recupera Rakitic Disparo del rival Que se va desviado Y de esta manera Ahí vamos a terminar Este partido Con la figura De Nengoland Con un 9.2 Gran partido Gran despliegue Del volante belga Así que bueno 700 y pico de monedas Para avanzar En este food draft Las estadísticas Del partido Dicen que Tuvimos 9 tiros 8 a puerta 53% de posesión Estuvimos bien en tiros Bien en pases Y conseguimos Una buena victoria Para avanzar Al segundo partido Así que bueno Vamos a ver Si buscamos El segundo encuentro Para ver Si podemos seguir avanzando En este food draft A ver que tal nos va En este episodio Segundo rival Que sale con Farman, Laporte, Guaten Tioté, Miquel Aspiricueta, Sterling Cazorla Jaquiri, Rooney 94 de química 83 de valoración A ver que pasa Con este partido Una La verdad Con un equipo Bastante mixto Demasiada buena química Para hacer que Los jugadores No coinciden tanto Y bueno Vamos a ver El resumen De este partido Primera jugada Del encuentro La pelota La regalamos ahí La tiene Jaquiri La minuto 11 Jaquiri que la juega Para Obi Miquel Y Miquel que cruza El disparo Pone el 1 a 0 Mi rival Buen tiro ahí De Miquel Que la verdad No lo tenía Ejecutando esos tipos De disparos Y perdíamos 1 a 0 Minuto 17 De partido La pelota La dominaba Laporte Laporte que la juega Con Miquel Miquel para Cazorla Cazorla que la tocaba Con Rooney Rooney que Se iba de la marca Seguía Rooney La defensa Totalmente desarticulada Gol de Cazorla Y perdíamos 2 a 0 El partido La verdad Que un resultado Impensado Ahí vemos El festejo Del rival Y bueno Una lástima Del resultado 2 a 0 Y a ver Que íbamos a hacer Bueno El rival Íbamos a hacer Algunos cambios Si señor La verdad Que el escot No me estaba convenciendo Lo íbamos a poner A Darmian Para por lo menos Ganar un poquitito Ahí en velocidad Y bueno A ver si podemos Remontar este partido Por el momento Se ve complicado Pero bueno Hay que intentarlo Siempre y cuando se pueda Pelota de Neymar Ahora Que se va En cara Engancha Se va de uno Se va de dos Se va de otro Del tercero Sigue Neymar Engancha Se va del cuarto Sigue Neymar Se lleva el rebote Neymar que Patea el arco El rebote Y la saca El portero Casi llegamos al descuento Pelota de Neymar Ahora para Dengolán Dengolán que engancha Dengolán que la juega Para Fernandinho Fernandinho que Se lleva el rebote Se va de uno Fernandinho Si señor Fernandinho que pone el descuento Dos a uno Nos ponemos Achicamos distancias En el marcador Gol de Fernandinho Otro interesante Medio centro Que tenemos En esta plantilla Ahí vemos como se va De la defensa Y pone el dos a uno Parcial Vamos por el empate ahora La pelota La tenía Olkowski La juega para Depay La recuperan ahí La tiene Cristiano Cristiano se va de uno Buen giro de Cristiano Y si señor Minuto 43 de partido Empata el partido Si señor Cristiano Ronaldo Terrible delantero centro Que tiene El Real Madrid Y ahí vemos la jugada Como Cristiano se va ahí Girando Ante la marca Se va de uno Y define muy bien Ante Farman Para poner El dos a dos En el marcador Y se venía La remontada Se venía Se venía Pelotita de Boateng Taco de Boateng Mal taco La pelota La recupera Neymar Neymar que la juega Para Cristiano Cristiano que se va Se va de uno Se va Y gol de Cristiano 3 a 2 Bombazo Acá estoy Dice Cristiano Con su festejo Ya clásico Pone el 3 a 2 En el marcador Boateng Que no lo puede creer El taco fallido Ya vemos como Cristiano Se va de uno Gana ahí Con potencia Y saca un disparo Tremendo Para poner Sobre el final El 3 a 2 Tenemos un partido Bastante parejo Con 4 llegadas 3 para mi rival Dividida Posesión dividida Y vamos a ver Que pasaba en el segundo tiempo Pelota de Keihil Hazard de primera Fernandinho de primera Depay que la lleva a jugar Para quien Otra vez para Fernandinho Fernandinho para Cristiano Cristiano que se viene Engancha La juega para Fernandinho Es un golazo Fernandinho Tapa al arquero La pelota que le queda Neymar Neymar que la juega atrás Fernandinho que se va de uno Fernandinho que se va de dos Y penal Penal Le cometen a Fernandinho La verdad que Clara infracción Le cometen a nuestro Medio centro Y No podía arrancar mejor Este segundo tiempo Debemos la falta Como se lo lleva Puesta Es pilicueta Casi sin intención De convertir penal Pero bueno Lo hizo Y Minuto 53 Minuto 7 De esta segunda parte Se ve en el penal El encargado Cristiano Ronaldo Y que iba a pasar Cristiano Gol de Cristiano Si señor Tremendo partido De CR10 En este caso Y pone Hatrick Para darle La ventaja Por dos goles Ahora los super campeones Gran remontada Del equipo Y nos poníamos 4 a 2 En el marcador Corre ahora si Minuto 61 La pelota para Dulas Costa Dulas que se iba de uno Que iba a ser Dulas La jugaba en medio Para Fernandinho Fernandinho Y tapa el arquero La manda al corner Buen intento El brasileño La pelota Brasil De Neymar La recuperan Ahí Micah que la juega Larga 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 Muy largo Cristiano Que le gana En velocidad A Keiji Cristiano Gol De mi rival 4 a 3 Se ponía La historia La verdad Que Keiji La ahí Muy lento En velocidad Y en potencia Le ganó Cristiano Y puso El 4 a 3 De esa manera Terminado el partido Conseguimos una gran victoria En este Primer partido Del foot draft En este segundo partido Perdón Del foot draft Y con la figura De este hombre Sí señor Cristiano Que se lleva la pelota Conseguimos La victoria Y el pasaje A la próxima Fase Ahí está El hat-trick De Cristiano 9.7 698 monedas Para la cuenta Fuimos un poquito Superiores En disparos 9 tiros 8 a puerta Un poquito mejor En posesión Pero bueno No mucho más La verdad Que contar Con Cristiano Da mucha garantía En este En esta clase De partidos Y bueno 4 a 3 Vamos a jugar Tercer partido Ahora El próximo rival Que sale con Kiko Casilla Con Mustafi Con Carvajal Con Marcelo De entre los más conocidos Isco El otro es Beñat Carlos Vela Cristiano Ronaldo Y Neymar If De delantero centro Equipo con 100 de química 83 de valoración Así que bueno Atención a este equipo Buen rival Tiene Buen equipo Tiene Y mi rival Primera pelota Mirando que la mete Al área La pelota que le cae A Naingolán Naingolán Que la juega Para Cristiano Cristiano Que rebota Con Naingolán Es buena Naingolán Se perfila Y la tira Y la tira Por arriba A la pelota El belga Buen intento De Naingolán Y la pelota Que se va Desviada Pelota De Carvajal La juega Para Vela Se viene Mexicano La juega Para Neymar Que la deja Pasar muy bien Y se viene Neymar Minuto 34 Se viene con todo Se viene Neymar La defensa Que no sale Y Neymar Que la pone En el ángulo Se pone en ventaja A mi rival 1 por 0 Y Neymar Que festeja Allá lo va Loteli Convierte El primer tanto Del partido Y toca Remontar Otra vez Minuto 42 De esta primera parte Pasaba poco En el partido La pelota Recuperada Por Cristiano Y Cristiano Que se va Cristiano mano mano Vamos Cristiano Cristiano que sigue Cristiano que se viene Penal de Mustafi Penal de No No cobró nada El juez Increíble Que no haya cobrado Penal Jugada clara De gol Mustafi Que lo agarraba Y bueno Nos íbamos Al entretiempo Muy poca llegada Dos tiros a dos Para cada uno Posición un poquitito A favor de mi rival Y nos íbamos A segundo tiempo La pelota la tenía Neymar Neymar Que la jugaba Para Fernandinho Fernandinho Que enganchaba Se lo llevaba Neymar Neymar Que seguía Neymar Con el rebote Y Neymar Que ponía el empate 1 a 1 Minuto 3 De la segunda parte Llega el empate De nuestro equipo Ahí con un poquito De fortuna Se la lleva Neymar Y convierte El empate 1 por 1 Minuto 62 Fernandinho Que la juega corta Con Depay La juega para Dulas Costa Dulas Costa Que la juega para Depay Depay que tiene el segundo Y tapa Bárbaro El arquero Y minuto 92 Que iba a pasar La tiene Vela Vela por el Y tapó justo ahí El portero Curto A Y hay corner Minuto 92 La juegan en corta Para Neymar Neymar Que se va con La cola de vaca Se mete Neymar Sigue Neymar Nadie que lo pare Gol de Neymar Minuto 92 Se terminaba el partido Nos íbamos a la prórroga Y Neymar Convertía el gol De la victoria Para mi rival Ahí vemos 2 a 1 Minuto 90 Nos poníamos todos Al ataque Pero no iba a ser No iba a ser No iba a pasar nada Porque ya está El árbitro pitado Al final del partido Perdíamos Un partido La verdad que Muy parejo Con ese gol Sobre la bola Gol agónico De Neymar La figura De nuestro equipo Miranda La verdad No habíamos tenido Muchas chances Neymar La figura del equipo Y del partido Así que bueno 493 monedas Una lástima Que se haya perdido Este partido De esta forma Creo que en una prórroga Podríamos haber hecho Algo más Ahí veíamos Las estadísticas Del partido Y bueno Vamos a avanzar Hasta aquí llegamos Otra vez Perdemos El tercer partido Es la maldición Del tercer partido Y vamos a ver Que recompensa tenemos Un pack de oro Jumbo Premium Y un pack de oro Vamos a abrir El de oro A ver que toca Harry Kane En la tapa Y sale Mulumbu Medio centro Defensivo Del Norwich Exeita Falco Contratos Un poco De entrenamiento Forma física Cambios de posición Estilos de química Y un escudo Ahí del Ingolstadt Bueno La verdad Que nada Interesante En este sobre Vamos Ahí vendíamos Rápido Bueno Lo que no Íbamos A guardar Y ahora Atención Pack de Jumbo Premium Pack de oro Jumbo Premium A ver que acá Puede salir Algo interesante Hice bien Atención Atención Medio centro Defensivo Brasileño Fernando Ni siquiera Fernandinho Fernando Bueno Un jugador de 79 De promedio La verdad Que buena Valoración En cuanto a defensa Y después Y después Y después poquito más Contratos Más contratos Forma física Hay atributos Entrenamiento De arquero Y un poquito más No había mucho más Así que bueno De esta manera Ahí vamos a guardar También a Fernando Y a Sisoko Dos jugadores Dos jugadores interesantes Que quizás Se podían vender Por algo Pero bueno Hasta acá llegó Este Este Food Draft Espero les haya gustado Comenten Suscríbanse Como siempre decimos Con Con Fede Y bueno Un like La verdad que ayuda Siempre Les mando un saludo Nos vemos en un próximo capítulo A ver si podemos llegar Más lejos En este Food Draft Y bueno amigos Les mando un saludo Será hasta la próxima Y nos vemos En un próximo Food Draft En este FIFA 16 El Ultimate Team